Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Continúan las protestas contra Israel luego de que Estados Unidos declarara a Jerusalén como la capital de esa nación. Los dirigentes palestinos habían declarado un día de la ira, 48 horas después de que Estados Unidos reconociera a Jerusalén como capital de Israel. Los choques fueron breves pero intensos y causaron destrozos en las vitrinas de las tiendas. En Jebrón, Belén, Jericó y cerca de Naplusa, las fuerzas israelíes respondieron a las pedradas de jóvenes palestinos con balas de goma y gases lacrimógenos. La iniciativa del mandatario estadounidense provocó numerosas críticas de la comunidad internacional, que nunca reconoció a Jerusalén como capital de Israel y buscaba una negociación para el estatuto final de la Ciudad Santa. Los dirigentes palestinos denuncian que la medida de Trump condiciona las negociaciones sobre el estatuto, una de las cuestiones más delicadas en la búsqueda de una solución al conflicto israelo-palestino. Y Larry Nassar, el ex médico de la Selección de Gimnasia de Estados Unidos, fue condenado a 60 años de prisión por posesión de pornografía infantil. Nassar, vinculado a la Selección Nacional de Gimnasia durante cerca de tres décadas, será sentenciado el mes próximo por los cargos de agresión sexual. Entre las afectadas figuran varias medallistas olímpicas. Por el caso de pornografía infantil, el médico de 54 años, tildado de monstruo por estrellas deportivas, recibió la máxima sentencia de 20 años de reclusión por cada uno de los tres cargos de los que se había declarado culpable en julio, luego de que se hallaran en su computadora al menos 37.000 fotos y videos con connotación sexual involucrando a menores. Nassar, envuelto en cuatro Juegos Olímpicos, dijo estar avergonzado de sus actos. Ya se declaró culpable de tres cargos de agresión sexual de primer grado a fines de noviembre. Una semana antes había admitido otras siete acusaciones. Casado y padre de tres hijas, el ex médico será sentenciado en enero por abusar sexualmente de decenas de adolescentes entre 1998 y 2015, con la excusa de darles tratamiento médico. Y continúan incontrolables los incendios forestales que afectan el sur de California en Estados Unidos. Durante la madrugada, los feroces vientos empujaron al incendio de Santa Bárbara y Ojai, ahora la más amenazada, forzando nuevas evacuaciones y el cierre de varios kilómetros de la importante carretera 101 por varias horas. Los bomberos pronosticaron condiciones extremas para la jornada con los vientos de Santa Ana, cuya escala se mide por colores por primera vez en el máximo púrpura, casi 130 kilómetros por hora que equivalen a un huracán categoría 1 en la escala Zaffir-Simpson. En el condado de Ventura, cerca de 40.000 hectáreas fueron arrasadas por tomas, el mayor incendio de la temporada, que se encuentra contenido en 5% según Call Fire. En el control de este incendio, unos 2.500 funcionarios, apoyados por 12 helicópteros y 471 camiones, trabajan para mitigar las llamas. Así, unas 50.000 personas han tenido que evacuar la zona y al menos 150 de 15.000 estructuras amenazadas ya fueron destruidas por el fuego. ¡Gracias!